Hola, ¿qué tal? Soy Tony W, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo al partidazo de la semana en el segundo encuentro de la Premier, como sabéis, pues todas las ligas están paradas pero la Premier sigue, ¿por qué? Porque es especial, porque es una de las mejores ligas del mundo y porque de estas navidades, como todas, pues quieren que el público se divierta En el día de hoy tenemos este Chelsea de... ¿cómo se llama el entrador, Jesús? Busch, sí, bien Muy bien, X también entraba a Valencia, si no recuerdo mal y al What's 4 de Quique Sánchez Flores, con Hígalo, con Jurado, con algunos conocidos de la Liga Española y bueno, el anterior partido que os voy a dejar arriba, ¿vale? Las tarjetas en la parte derecha de arriba tenéis el Liverpool Leicester, un partido que merecí yo muchísimo más y que Schmeichel, el portero de mi hermano, le sacó, vamos, paradas impresionantes pero bueno, me acabé llevando yo, o no, no lo sé miradlo en la parte de arriba y darle a like, como siempre y nada, vamos a ver qué queda este Chelsea un Chelsea post-Maurinho, contra un Watford que yo creo que está cumpliendo con creces en partidos anteriores le ganó al Liverpool 3-0, o sea, increíble y ahí tenemos la animación del Watford con estos rótulos típicos de la Premier con por ejemplo, Neon, ex del Granada o jurado, ex del Atlético de Madrid, entre otros Víctor Olivárbol, ex de la Roma y buen equipo no tiene mal equipo el Watford, yo creo que tiene un equipo competitivo y aquí en España, yo asemejería un poco quizás al Deport, puede ser algo así, no sé yo creo que más como el Granada más como el Granada, pero si este equipo está... ya, pero quiero decir que tiene muchos jugadores del Granada como el Galón y Om obviamente, obviamente, ahí tenemos a quién es este no lo sé, supongo que no estará bien hecho bueno, ahí tenemos a Diego Costa, jugador que está muy, pero que muy discutido por la afición del Blues, del Chelsea no solo él, sino también Hazard o Cesc Fabregas y bueno, vamos a comenzar porque voy a ganar soy superior y tengo que ganar y bueno, Jesús Lados por cogerse equipos, obviamente, de menor nivel no sé por qué, ¿por qué te coges equipos de menor nivel? porque son los partidos más interesantes ¿sí? y ya que tú quieres lucirte en tu canal, pues me toca a mí cogerme los equipos pequeñitos venga Pedrito, 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 que recorta, se mete Pedrito bien Pedrito, voy a pegarle con Pedro, a ver qué tal Pedro que le pega, fuera madre mía, Pedrito, ¿qué hace esto, hijo mío? madre mía, ahí tenemos las nuevas fotos las nuevas fotos, es decir, nuevas botas ¿por qué tenemos el balón de la Champions? No lo entiendo porque va a quemar el Champions, el Watford ahorita se aventura un poco, eh y el Chelsea tampoco, no creo ni uno de los dos, sí de hecho, el Watford está más arriba que el Chelsea, así que bueno sí, sí, sí bueno, el otro día tenías a Gohan Ile, ex del Nápoles hoy tienes a Brehami, ex del Nápoles ¿esto qué quiere decir, Jesús? ¿por qué tantos ex del Nápoles? Britos también sí, también Britos vamos John Terry buscando las paradadas vamos a ver qué tal va el lateral este que se ha costado un pastizal y a mí no me parece tan bueno pero bueno, sale el Pedrito, Pedrito buscando para Manjeman Jomatic, buscando para Hazard Hazard, Hazard, Hazard no, vamos a mostrar que queremos, Hazard joder, me han pegado 14.000 partadas, árbitro y cuidado con el Víctor Ibarbo el tripode Ibarbo ¿por qué lo llaman tripode, Jesús? ¿por qué le gustan las cámaras de fotos? ¿tú crees? supongo, no sé no sé, prefiero no hacer ningún comentario de esto William venga, hay que marcar ¿pero qué mierda es esta, Diego Costa? Diego Costa, no me la falles, Diego vamos, ahí está Diego Costa 1-0 un minuto 10 de partido y el Chelsea demostrando que Mourinho tenía gran culpa de que este equipo no funcionara marca el hispano-brasileiro Diego Costa 1-0 para el Chelsea buen gole, ha definido ahí como hay que definir está bien, está bien ay mía, Diego Costa parece que va a tope va a tope se ha pasado de la raya, ¿tú crees? no, hombre, no creo si no el doping, fuera nada, hay que seguir mejorando vamos a intentar hacer un buen partido con el Chelsea va que el último partido que jugó el Chelsea fue aquel Chelsea-Porto y sufrí bastante sí, sí, sí a ver, ver a mí que es capaz de hacer un poquito ¿para qué lo podemos acudiar? más ciertamente el jurado no, vamos jurado espérate, espérate venga, va por la jurado bien, bien tenemos a Dimut Courtois Pedrito, venga, Pedrito tocando rápido para Eden Hall estaba buscando para Diego Costa no, estaba solo si se la llega a pasar madre mía en velocidad tal es que lo coges a Diego Costa Cesc cuidado Cesc Cesc para Higalo Higalo, Higalo, Higalo cuidado, Higalo ¡Curtois! ¡Gol, no! que jugadón de Higalo pero Courtois ¿cómo me la tiras al medio? ¿cómo me la tiras al medio, Courtois? bueno, puedo ver a jugar a Higalo no, que se pierde tiempo vale, vale tranquilo, eh pero si ha sido que me la tenía Courtois me la tenía a ver a mí que pelo más épico, ¿no? sí, siempre lo había dado así venga, va Chelsea estamos jugando bien ostras venga, César Azpilicueta ponle huevos que eres vasco ostras es que no para Cés Cés es Navarro, ¿no? no es vasco es Navarro Navarro, pues bueno del norte que tienen huevos tú eres murciano entonces del sur ¿es murciano? ¿qué voy a ser murciano? no sé, porque como dices Navarro es vascos pues mira yo qué sé déjame estoy concentrado tengo que ganar el partido cuando para Ole vas jurado cuidado otra vez con Dene y este es el pichichi bueno, sí, calo es un poco zompo el Dene y este un poco no no, no, no jurado ¿pero esto qué es? que la moriño a los jugadores ahora ¿pero esto qué es? ¿pero esto qué es? no sé la jugada la verdad es que Tony lo hace muy bien madre mía ¿pero esto qué es? madre de amor hermoso la defensa ¿pero esto qué es? pues nada 1-2 ¿qué opinión un TMLC, Tony? pues hace 10 minutos iba ganando sí, en 6 minutos no, en 4 minutos te lo he montado José Mourinho José Mourinho ahora ya vi entro a las escalas José Mourinho José Mourinho va demostrad que que Mourinho tenía gran culpa de vuestro bloqueo mental y físico ostras a ver que el año pasado fuisteis campeones por algo serían ¿no? digo yo Diego, Diego, Diego Diego, Diego, Diego Diego venga la estrella el 2-2 2 minutos hemos estado al empatar 2 dedicados para Mourinho Diego Costa se besa los dedos ahí y lo dedica venga ahí tenemos a Diego Costa segundo gol minuto 23 vamos a estar 2 minutos partidazo por ahora 4 goles nada sí, las defensas están no existen no existen pero bueno la gente quiere espectáculo y nosotros les damos espectáculo al canal de Tony W venga Diego Costa buscando para Pedrito no Pedrito pónmela bien Pedrito venga presión presión ahí venga 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 no a pierdas se va va la ha salvado de banda que tampoco está tan mal y ahora tiro balón atrás quien hay ahí en banda derecha está William William venga presión William nada tiene que aparecer William si aparece William está siendo el mejor del Chelsea esta temporada así que sí, sí con diferencia además William William buscando para Pedrito tocar de primeras Pedrito Diego Costa Diego Costa quiere su hat-trick quiere su hat-trick se espera Diego Costa la puede poner no Diego Costa no ahí el ex del Tottenham que apu venga que el para Baba vamos a intentar hacer un cambio guapo venga para Pedrito Pedrito para Matich Matich para Diego Costa Diego Costa Diego Costa no ponerla para Pedro 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 venga él va a poner a ver con Pedro bien córner bueno 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 hay un paso de todo Diego Costa que 14 partidos 5 goles lleva la Premier no no está mal bueno no sé para ser un delantero goleador se supone que no está bueno con los dos de hoy llevaría 7 pero claro no se los cuentan porque es el juego pero bueno Víctor y Barbo el trípode cuidado con Baba ahí la cobertura perfecta te arregló la pierda buscando para Matich Baba vamos a ponerse a Baba venga ya que la pierna cambiada no Rex de la Roma chole más queil 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 lo queil cabrón queil pero que me estás haciendo queil para venga queil la recuperamos cefabreas cefabreas no no puede salir Pedrito ahí venga ahora si Pedrito Hazard que madre mía autopase de Hazard se la mueve bien pero Hazard no ha aparecido mucho Pedro venga Pedrito venga Pedrito Pedrito para Diego Costa para Hazard Hazard para Pedro puede ser buena Pedro 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 gol vámonos vámonos Pedrito venga ahora como es que no ha aparecido Hazard y el pase que lo ha dado y el pase que lo ha dado lo ha dado el mago belga Eden Hazard mira como toca ahí Pedrito Diego Costa Hazard Hazard para Pedrito Pedrito que se la deja correr y define el primer palo ahí que bien que bien el Chelsea que 3-2 partidazo eh partidazo minuto 38 ya para 39 Chelsea 3 watch for the key que está ante Flores pues 2 bien vamos a buscar la velocidad de Hazard y de Diego Costa venga he puesto Hazard en la media punta o sea que es un movimiento ahí táctico mío táctico técnico físico muy muy bueno jugando para Fabregas Fabregas para William William se ha usado autopase no cuidado con no podemos encajar otro venga estamos jugando en casa bastante que hemos encajado 2 venga Hazard 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 venga Hazard tú solo contra el mundo Hazard tú solo 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 golazo de Hazard madre mía Eden ha aparecido la magia del belga ha frotado la lámpara y rompiendo a 1 a 2 a los que hagan falta a los que hagan falta como define al primer palo venía tu portero madre mía Aurelio Gómez madre mía Gómez ha cantado pero bueno ahí está el 4-2 para el Chelsea y aparece de nuevo el mago Jesús lo has bendecido diciendo que no aparecía ¿dónde está Hazard? ¿dónde está Hazard? pues ahí está 4-2 dos golitos dos pues no ha sido los dos de él pero casi o sea ha dado una asistencia y quiere más Hazard quiere más magia que control orientado de Hazard uy aparece jurado con el 7 y bueno ahora la gente no canta José Mourinho quiero oírlo yo no canta José Mourinho hijos de puta hijos de puta no cantáis lo de Mourinho o qué ahora quieren que no lo cantáis venga y William a punto pero que hace cogiendo el subnormal con las manos eso sería hacer si no algo de eso no 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 final de la primera parte 4-2 partidazo 6 goles Jesús o sea si si martidazo 9-7 3-3 superior yo vamos venga hay que marcar más hay que intentar convencer a la gente que el Watford está compitiendo bien y o sea a lo largo de la liga y en el partido y quiero mostrarles que queremos mal para Nyon Nyon para DNI DNI para jurado no cuidado con Nyon Nyon contra Babá no que se mete se mete se mete Terry saca la gol pero que es esto vamos de Nyon de Nyon madre mía hay que ver la jugada de Nyon 3 goles en casa es que esto esto con Mourinho no pasaba esto con Mourinho no pasaba no ni poco pasaba pero mira el Nyon pero si el Baba este es cojo o barrando el Baba este es un coladero y ahí el portero y la defensa también y que hace que hace Kejil Kejil hijo mío vete a pastar con las cabras porque eres más torpe eres más inútil madre mía y jurado claro jurado pues le pega y dice miras lo que pase aún tenemos la victoria por 4-3 pero pero Chelsea que somos superiores somos superiores me cago en la mano con para Baba Baba buscando para Pedrito esto se ha convertido en un toma y daca a ver quién puede más Cazar para Pedro 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 venga Cazar ponedla venga vámonos era Matic el que llevaba ahí madre mía Fabregas Fabregas no defiende obviamente va para Fabregas Fabregas buscando para William William Conn mirando para Spilicueta caza Spilicueta no lo sé pero puede llegar ahí no llega bueno bueno nada esto para defensa Terry Baba Baba Fabregas llega Fabregas tienes que llegar eh venga Baba es que es cojo es que Baba es cojo lo voy a quitar menos mal menos mal no tienes más latas izquierdas o si no la planificación deportiva del Chelsea es una calamidad es como la del Valencia parecida ¿no? parecida a la Valencia si mira si es que el Baba este no que Gil que Gil para Baba Baba buscando para Matich Matich buscando para Pedrito Pedrito que controla se espera Pedrito vamos a hacer un cambio banda venga vamos a tranquilizar esto un poco no nos conviene un partido loco o si no lo sé pero venga buscamos a Pilicueta Fabregas tranquilito eh Fabregas tranquilito eh venga la ha jugado de nuevo Víctor y Barbo para Brehami Brehami para Capo Wayne venga cuidado con el ex del Tottenham voy a decir Arsenal otra vez Neom otra vez Neom pero tú que te has tomado hijo mío otra claro se va de Baba ¿por qué? porque Baba es cojo venga ¿ha ganado Baba una? no la pierde si es que menos mal que Neom también pues nos ha ayudado ahí venga Baba no te compliques eh vamos a ver Baba 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 queda controlada para Pedrito Pedrito buscando para Matiz Matiz para Azazol Azazol para Dios Costa falta árbitro falta dos veces y no lo va a pitar no lo va a pitar madre mía cuidado cuidado ¿dónde vas Terry? uff venga buscando para quién para Pedrito a la contra venga vamos a buscar cambiar de orientación para Fáregas para William 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 venga a ver qué puede con William hay que puede con William joder britos otra falta y y nos dieron una falta y otra y otra venga es buena para Fáregas 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 para Pedrito 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 hijo mío capo V venga hay que presionar eh ahora sí que yo creo que ya estamos presionando un poco más arriba y y no hay que perder eh Terry no te compliques bien para Courtois minuto 64 hay que buscar el 5-3 eh Terry Terry para Baba venga Baba demuestra que al menos sabes atacar ya que defender no es tu fuerte al menos lo estamos viendo Matich Matich buscado para Diego Costa Diego Costa para William voy a meterle a William otra vez Gómez cambios vamos a hacer cambios no no el partido está para mí el partido ahora mismo está para mí el que tengo en el banquillo vamos a sacar a Radamel Falcao y también voy a sacar a eh voy a sacar a Zouma a la izquierda esto es un poco locura ¿no? Zouma a la izquierda sí hombre muy rápido no es pero vaya tú Zouma a la izquierda venga me la voy a jugar al menos al menos de cabeza no le van a ganar ninguna que se la ganen en en cuidado Pedrito falta no le da a pitar nada William 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 se la cambia a William va a mi favor sentaba ahí como como Carles Puyol ahí al primer palo o como Alcácer el primer palo venga venga para Prodel vamos a ver también quién nos da Falcao yo que os he hecho una buena primera parte pero en la segunda no ha estado demasiado venga mira Zouma desde la banda izquierda Zouma 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 contra el mundo Zouma que viene para Fargas vamos Fargas mete para William ya que se la sentencia 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 oi oi madre mía William lo que he intentado hay Aurelio Gómez otra cosa no pero altura tiene vamos a verlo como la pica esta cámara es perfecta y ahí Gómez pues claro es muy alto o sea es un partido de unos 90 y pico seguro vamos a buscar una jugada ensayada Madeline venga pégale Hazard Hazard que le pega Hazard hijo mío bueno se ha tirado ahí en plan tijereta venga para nadie cuidado con Deney Deney bien Ramírez Ramírez para Hazard Hazard otra vez para atrás bueno bien Chelsea y Spiricueta para Terry y Zouma que quiere atacar Zouma que tiene poder Zouma 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 vale miro Zouma Zouma para Ramírez Ramírez para Hazard Madre mía Hazard tocando de tacón y todo y Barbo y Barbo buscando a nadie porque ahí tenemos a Kehill jurado cuidado ahora eh cuidado capitado frajo si muy bien voy a ponerla ya frontal a ver si alguien me la puede peinar o algo ahí en plan nada ahora se va buscando para Ramírez Ramírez para mi nuevo lateral izquierdo Zouma Zouma que ya Madre mía Zouma para Falcao Falcao para Zouma a ver Zouma Zouma a lo Neymar se la pone la puede centrar córner bien Zouma bien Zouma de momento ya ha hecho más que baba en el partido así que venga vamos a buscar ahí jugada ensayada no hay nadie por ahí buscando ahí buscando para Pedrito Pedrito que la pone bien para William 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 hay que poner a William córner venga pues ahora la voy a poner directo 4-3-80 estamos atacando yo creo que el partido se lo va a llevar hace tiempo ya que no te veo hablar así que venga cuidaos bueno Gómez nada me oyes si si te oigo hace tiempo que no te oigo hablar estoy valorando a ver que opciones puedo tener Zouma 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 cuidado cuidado ahora me he flipado mucho con Zouma abajo abajo Terry no cuidado cuidado esta es de Courtois esta es de Courtois Courtois a ver que puedo hacer venga vamos a buscar ahí a César explico jugueto buscando para Kejil Kejil para William venga William nada William vale Magda de nuevo para el Chelsea y esto continúa igual 4-3 vamos a ver Fabrias que acá me hay para Courtois 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 madre mía el control es malo el control es muy malo pero oye hay John Terry que me follo tu mujer que me follo tu mujer buscado para Zouma 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 con potencia Zouma madre mía Zouma voy a pegarle con Zouma Zouma que le pego madre mía Gómez la tengo que esquina encima no es diestro Zouma porque está al lado izquierdo y se ha creído el papel Zouma se ha creído el papel es lo que tiene que hacer creerse el papel cuidado eh cuidado ahí con Hígalo Hígalo nada yo creo que Hígalo cuidado eh cuidado con Paredes ¿Quién es este? 4-3 no lo conoces no el año pasó juego muchísimo pero este año no Pedro 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 pega Falcaíto venga Rada me la pita fuera juego no si la pita fuera juego si la pita fuera juego y eso que el linier lo tengo a tomar por saco pero lo he visto venga vamos a hacer una última va eso ya está controlado esto ya está controlado esto ya está controlado mía Zouma no cuidado eh Terry 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 William William para Hazard Hazard no voy a complicar Terry final de partido victoria para el Chelsea yo creo que merecida ha sido superior pero sufriendo es que siempre me toca sufrir siempre me toca sufrir Jesús ¿algunas palabras? 4-3 pues ¿qué quieres que te diga? mira las ocasiones ya pero hombre si eres el Chelsea contra el Watford lo normal es que ganas con facilidad bueno no sé si he ganado con facilidad o no pero caso es que he ganado como siempre dejar un like dejar un comentario y la semana que viene pues ya volveremos con el partidazo hay un interesantísimo Valencia-Real Madrid por ahí ¿no? Villarreal-Valencia mejor dicho Villarreal-Valencia sí y Valencia-Real Madrid ¿no? pero eso es dentro de la semana que viene sí dos semanas no que juegan el miércoles y sábado ¿no? sí exacto pero ¿dónde es el Villarreal-Valencia? lo jugaremos los dos ¿no? sí 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 por supuesto madre mía madre mía viene la semana que viene cargadita de partidazos dejar un like dejar un comentario y suscribiros muy importante suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo con más victoria para el Chelsea victoria también el otro día conmigo para Liverpool dos victorias obviamente ante equipos pues inferiores inferiores pero bueno yo creo que sí superior y me lo merecía nos vemos en el siguiente vídeo con más un saludo y hasta la próxima venga adiós